donde está todo listo y te voy a presentar las primeras imágenes de lo que serán los carros alegóricos que van a circular por el paso de la reforma, por el Zócalo de Ciudad de México y por Avenida 5 de Mayo. Así están inspirados, es parte de lo que veremos en este desfile por el Día de Muertos Celebrando Vida. Un desfile donde también las obras de José Guadalupe Posada serán recordadas, donde habrá música, donde habrá mariachi, será también un desfile para conmemorar y para recordar a aquellas personas que han fallecido en medio de la epidemia por SARS-CoV-2. Pero también hoy es un día diferente aquí en el Paseo de la Reforma, Jorge Armando. Si comparamos con lo que pasó el año pasado, hoy pues como tal está el Paseo Ciclista. En un ratito les van a decir, oigan muchachos, ya quítense y den chance a lo que será el desfile. Pero por lo pronto es una buena alternativa para aquellas personas que puedan hacer ejercicio, que puedan acercarse al Paseo de la Reforma. Lo cierto es que en un lado, en un carril, está la gente que está haciendo ejercicio y en un carril diferente está los que llegaron súper temprano a apartar lugar para tener la mejor vista para este desfile que arranca a las 12 del mediodía. Desde las 7 de la mañana. Oye, ¿y por qué van a ir al desfile? Ah, bueno, es que le gusta mucho a mi mamá lo del Día de Muertos y eso. Entonces, pues, es como de vámonos todos y aquí estamos. Se lanzaron. Sí. Oye, van a aguantar hasta las 5 de la tarde porque ahorita hace frío, al rato hace un calorón. Sí, sí, sí. Pues ahí venimos preparadas, trajimos algo de comida. A ver, enséñennos, aquí en la cámara. Trajimos sopa de codito, traemos sándwich, traemos gelatinas, traemos papas, café. Llegaron con todo y la despensa desde su casa y hay que decir que será en las siguientes horas. Este desfile concluye en Campo Marte. Puede ser visto, pues sí, en cualquier esquina del Paseo de la Reforma. La verdad es que todavía el Paseo de la Reforma como tal no se ha llenado. Solamente están las personas que están justo aquí a mi lado pasando por bicicleta, algunos más caminando, unos más también corriendo. Jorge Armando, hay que decir que la Policía Capitalina ha desplegado un operativo. Son casi 2.000 los policías que están desplegados a lo largo de la ruta de este desfile. Desde luego que estamos atentos a la información que se genere, pero por lo pronto parece ser que será un día de fiesta. Algunos ya llegaron, unos más afinando los detalles para lo que serán las coberturas de la tele. Así es, estimado Irving, gran trabajo como siempre. Por cierto, pues destacar que habrá una mega ofrenda en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, no solo este desfile. Hay otros eventos importantes. Se ha hablado de que en estas fechas a la Ciudad de México, por todo lo que conlleva el Día de Muertos, habrá hasta 3 millones de visitantes. O sea que también importante para la reactivación económica, ¿no, estimado? Sí, claro que sí, porque hay muchísimos turistas que llegan, sí, de diversos puntos de la República Mexicana. También hemos podido ver, por acá estamos justo enfrente de un hotel, a turistas internacionales que vienen literalmente a tomar fotos de cómo será este desfile, de lo que hay que decir. Hay que decir, la mega ofrenda que está en el Zócalo de Ciudad de México, la podemos ver todavía este domingo, el lunes y el martes. Se va a retirar el 2 de noviembre. Entonces, también es una buena alternativa para ver la mega ofrenda que está allá en el Zócalo de Ciudad de México. Esperemos mejor en la derrama económica en la capital del país. Esperemos se compongan las cosas. Pero hoy lo que sí te puedo contar es que el ambiente es diferente, es un ambiente más festivo. Ojo, hay que hacerlo con precaución, hay que hacerlo con cuidado. Si alguien viene, pónganse el cubrebocas, intenta y medio mantener la sana distancia, aunque estamos todavía aquí en un espacio abierto, como se verá este desfile. ¡Gracias!